¡Suscríbete al canal! ¡Hacking y tecnología sin bots! Hacking y tecnología sin bots, Salina. Eso lo vamos a tener que cambiar por ahí de junio, yo creo, porque los bots nos están ganando. Claro que sí, pues, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a tu invitado, a Rafael Bonifaz? Claro que sí, mira, él es promotor de software libre desde el año 2005. También fue coordinador nacional de los tres primeros FLISOLs en Ecuador y ha trabajado en espacios promoviendo el uso de software libre. Desde el año 2012 comenzó a abogar por la privacidad de datos en el mundo digital y la difusión de la criptografía con software libre para comunicaciones seguras. Y bueno, recientemente participó en el FLISOL ranchero o el FLISOL del rancho electrónico de la Ciudad de México, que fue hace poquito, acaba de ocurrir. Y pues estuvo hablando de algunos temas interesantes y de todos modos los FLISOLs siguen. Mañana hay otro FLISOL, pero sin más. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. No, hombre, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está todo por Ecuador? Todo convulsionado. Estamos en una semi-cuarentena. No hay cómo salir. Hay toque de queda de viernes a la noche hasta el lunes de mañana. Estamos trabajando en la casa, está fuerte la pandemia. Pero ahí avanzamos. Pues sí, pues mejor no salgan. Quédense y vean FLISOLs, que están ahorita. Es temporada de FLISOLs. Es abril, ¿no? Rafael, ¿es la temporada del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre? O sea, oficialmente es el tercer sábado de abril, pero cada cuadra lo organiza cuando puede. Por ejemplo, el FLISOL de Quito va a ser recién el 8 de mayo, pero ya hubo varios FLISOLs por Ecuador. Estuvimos con el tema de donde yo trabajo, el Centro de Autonomía Digital, estuvimos presentando en varios sitios charlas sobre las herramientas que desarrollamos relacionadas con comunicaciones seguras. Estuvimos por Buenos Aires, por Bogotá, en el DF, por acá por Ecuador también, en algunas ciudades. Entonces, aprovechando, porque antes no había cómo hacer eso, ¿no? Antes podía estar en un FLISOL. Ajá, no había tiempo, ¿verdad? Era, vas a una sede y ya. Por allá, en todo lado. Ajá. Oye, y hablando de eso, ¿cómo has sentido, pues, este cambio con estas restricciones de, pues, de movilidad, ¿no? Que, como lo dijiste, pues, ya no puedes ir a la sede, ya no puedes hacer lo que hacíamos antes de, pues, conocer en persona a quien te está recibiendo, pues, echarte un cafecito, platicar de software libre, ver en qué estaba y ya te regresabas, pues, con una experiencia o una borrachera, dependiendo de cómo te recibían, este, a tu casa. O sea, ¿cómo has sentido ahora los pros y contras de que este evento sea digital completamente? A ver, por un lado, yo el año pasado no participé en nada y he estado un poco, no tan pegado a los últimos FLISOLs como en otras épocas, pero sí me parece, o sea, sí se extraña el contacto con la gente, el poder conversar, porque en un FLISOL normal no son solo las charlas, están las instalaciones, y están las conversaciones que uno tiene en el pasillo, encontrarse con amigos, con los que organizan, con la gente nueva, con la gente que fue de asistente el FLISOL pasado y en el nuevo FLISOL va como colaborador, todas esas cosas se extrañan. Pero ahora me pasó algo bien loco, porque me metí a participar en siete sedas, así como con el trabajo, y yo pensaba que era de mandar las charlas y luego hablo media hora y ya está, pero no fue así. Por ejemplo, en el FLISOL del Rancho Electrónico, me metí un grupo de Telegram y era como de cierta forma siendo parte del evento en la organización, y me pasó también con el FLISOL de Bogotá, y con otro que es del FLISOL libre, entonces es como otro tipo de interacción. Tienes la ventaja de que puedes hablar con la gente que no está cerca, interactúas con otra gente, conoces a otra gente, entonces eso estuvo bastante chévere, ¿no? Pero también hay ciertas cosas, por ejemplo, hay FLISOL más pequeños que hacen el stream, yo que sé, por Facebook o por YouTube, y hay otros que se complican la vida y lo hacen todo a mano, usando software libre 100%, total autonomía, usando el Fediverso para hacer el streaming sin usar YouTube y que funcione, todas las cosas. Entonces fue chévere, porque a mí me recuerda, por ejemplo, al FLISOL del 2006, que era el segundo, y nosotros hicimos el streaming, y ahí no había ni Ustream, no había nada, y éramos así, con la primera vez que me enteré de cómo hacer el streaming era cuando éramos haciendo para el FLISOL, y era dificilísimo, no había que compilar Drive, no había que compilar todo, yo no entendía nada, tenía alguien que me ayudaba a eso, y estaban unidos de un grupo de IRC, conversando con otra gente de toda América Latina, y entre ellos sacaron el, y varias sedes pudimos hacer el streaming en el 2006, que era algo, digamos, bastante novedoso para la época, y es chévere ver ahora también haciendo streaming sin depender de las grandes plataformas, sino de forma autónoma, me pareció súper chévere. Ya, ya, ya. Oye, y esta posibilidad de que participes en tantas sedes al mismo tiempo, ¿no ha hecho que de alguna manera suba un poco el nivel de las charlas? ¿O cómo has sentido esta cuestión de los ponentes? Claro, yo, o sea, depende, porque los FLISOL son tan diversos que debería enfocarme en un FLISOL y comprar ese FLISOL contra los anteriores, y creo que de los que participé esta vez, solo en el de Buenos Aires he participado antes, pero, y en el de Bogotá, pero claro, ahora tienes la opción de que participe gente de cualquier parte de Latinoamérica, o casi casi con cable español, entonces, sí te da la posibilidad de llevar a gente que no hubieras tenido si es que lo hacías localmente en tu ciudad, por ejemplo, para mí ir a participar en el FLISOL de México hubiera sido bastante difícil, pero en cambio acá estamos, me conecto cinco minutos antes y salimos, entonces, yo creo que sí, es una ventaja en la, al hacerlo remoto que uno puede estar charlando con gente de varias partes y tener también un poco más de diversidad, de ideas, de, un poco de cultura también, porque todos venimos de distintas realidades, entonces, me parece que sí, sí está chévere. Por acá te mandan saludos, Eduardo Sandoval, dice que le gustó mucho tu charla sobre software y espionaje en Campus Party, que estuvo de maravilla, entonces, acá tienes a tus fans ya reportándose. Y, este, para los que no sepan, o sea, para la gente que es virgen de FLISOL y que no sabe qué es eso, porque en este podcast no llegamos solamente a la gente de software libre, sino también estamos llegando a gente que viene de la parte de ciberseguridad o de, ahora sí que informática en general. Para los que no conozcan esto, es un festival, pues, descentralizado. En realidad, nace, y si, ahí sí, corrígeme, Rafa, si no mal recuerdo, es una propuesta de Alejandro Forero Cuervo en el 2003, o sea, ya tiene sus añitos, pero es completamente descentralizada, ¿no? Y, tú tomas la organización nacional en Ecuador unos añitos después para ir del 2005, y esta organización depende de cada sede, o sea, es como tierra de nadie, no hay un gran presupuesto estatal, no hay un gran presupuesto de alguna entidad que, pues, les dé gasolina para traer ponentes de otros lugares y cosas así, sino cada quien se rasca con sus uñas, ¿no? Claro, y hay unos que tienen uñas largas y sí pueden conseguir un poco más de auspicio de traer gente. Solo una corrección, en el 2003 y 2004 se hizo el FreeSol Colombia, entonces no era FreeSol FreeSolo, y organizaron, yo qué sé, en 8 o 10 ciudades de Colombia, y luego en el 2005 lo abrieron para América Latina, y teníamos un wiki bastante básico, que lo había hecho justamente Alejandro, era desarrollo de él, y por ahí nos íbamos sumando, había como ciertas reglas que necesitabas dos ciudades, ciudades por país, y había una fecha límite. ¿Era más elite? ¿Era más elitista entonces? Era como, tienes que cumplir esto para poder participar. No sé, un poquito, había un poquito de reglas, pero súper básicas, que igual nunca se acabaron de completar, o sea, había una fecha límite para inscribir ciudades, y la mayoría de ciudades se inscribieron llegando a la fecha límite, y un poco, y algunas después, ¿no? Pero también estábamos, estábamos haciendo algo que no sabíamos que se podía hacer, no, por lo menos para mí era América Latina unida por el software libre, y me acuerdo del primer año, en 2005, en Ecuador fueron 9 ciudades, que somos un país, digamos, bastante chiquito, que fue un montón, y en América Latina 110 ciudades, creo que eran así como 10 países, y todas trabajando juntos por promover el software libre, a mí me parecía así lo más, lo más increíble, y ahora, 17 años después, seguimos ahí, no, eso sí, ya por eso tengo acá la barba blanca, porque ya ha corrido mucha agua, el flisor se organiza, digamos, de una forma bien descentralizada, hay un wiki, que es el flisor.info, donde las sedes van, digamos, poniendo la información sobre lo que están haciendo, pero igual, no todas lo hacen, no hay flisores que no están ni documentados en el wiki, sino que la gente, en una ciudad chiquita, tiene ganas, se organiza, y hace el flisor, y cada cual lo hace, porque quiere y porque puede, y se organiza, se organiza con los grupos de su ciudad, y sí, no hay que pedirle permiso a nadie, no, aunque sí creo que hubo alguna vez que había como la regla de un solo flisor por ciudad, pero, ya ciudades como México, como Buenos Aires, son, son cosas inmensas, no, no, entonces, luego, siempre se encontró alguna solución, igual nadie te va a prohibir hacer un flisor, entonces, es, es bastante, es un espacio bastante, bastante interesante, a mí, a mí, a mí me encanta, y me encanta que se organiza solo, y ya, y fue así de los pioneros, ¿no? Es súper chévere también. Claro, oye, y tú que fuiste de los pioneros en este movimiento, ¿cuál es el propósito original? Porque hay muchas voces, hay muchas personas que hablan sobre el software libre, y lo que dicen es que tiene que especializarse y tener como pláticas de un nivel más alto, o tener foros muy especializados, y tener gente muy buena en ciertas cosas. Pero hay otros que piensan que el flisor debe de ser algo para difusión, o un ejercicio de difusión como masivo, como muy atractivo. Desde tu experiencia con todos estos flisoles que has vivido, ¿cuál es el propósito original de la plataforma o del esfuerzo? O sea, yo recuerdo que habían dos objetivos principales, que era, el uno, promover el software libre en América Latina, y en el 2005, por lo menos en Ecuador, éramos pocos lo que sabíamos que existía. Y el otro objetivo era unificar a las comunidades de software libre de América Latina, y creo que eso se ha hecho bastante bien, y capaz de ese segundo, en estos flisoles remotos, se fortalece más, porque... Yo estaba en México, estaba en Bogotá, estaba por todo lado, entonces, ya conozco nueva gente, no pensé que iba a conocer nueva gente ahora, pero conozco nueva gente, y gracias a que estuve participando en el grupo de Telegram del FriSol Ranchero, estoy aquí. Entonces, es bastante... Es bastante interesante, sí. O sea, básicamente esos son los dos fundamentos por qué se organiza el FriSol. Originalmente también eran las instalaciones, que no son tan importantes como eran al principio, porque en el 2005 instalar Linux era... No era, digamos, así de fácil, tampoco había el internet que tenemos ahora, entonces, no podías bajarte las ISOs para instalar así nomás, y tenías, por ejemplo, en la época eran 12 CDs, 12 CDs o 13 CDs, descargarse todo eso era un problema, y... Claro, había otros retos, había que poner, configurar bien el internet para hacer las descargas, y de ahí, sobre el nivel técnico de las charlas, yo creo que depende de cada FriSol, ¿no? Porque todos los FriSoles son... No es lo mismo el FriSol en el DF, que el FriSol, yo qué sé, en una ciudad chiquita en Ecuador, como el de Cayambe, que organizé la primera vez, que éramos 50 personas, yo era casi el único que salía de software libre ahí, entonces yo daba la charla, y... Pero, incluso en los FriSol es chiquito, sirvió para que otra gente luego se empodere, aprende y organice los eventos ahí, a pesar de ser una ciudad chiquita, entonces... Para mí, personalmente, es más importante el espíritu de libertad que trae el software libre y las libertades que nos provee, que la parte técnica. Dicho eso, la parte técnica es fundamental, porque si no es todo puro ideas en el aire, pero el software libre funciona, y uno sabe, maneja un software, y sabe hacer algo chévere con un software, desde, yo qué sé, montar un sitio web para hacer y hacer streaming de video, a recuperar computadoras viejas con un servidor Linux terminal server project, o sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer con software libre en el ámbito que sea, que... El simple hecho de compartir esas experiencias, creo que es bastante valioso, y evidentemente, mientras el nivel sea mejor, es mejor aún. Entonces, al principio, en los primeros FriSoles, capaz, los que daban la charla, éramos los mismos que organizábamos y algunos otros pocos que conocíamos, y hay en FriSoles más nuevos, se hace una convocatoria de charlas, se proponen charlas, y luego te aceptan o no te aceptan las charlas, y ahí hay un comité que organiza, eso depende igual de cada ciudad, porque esta cosa es tan diversa, ¿no? En Ecuador nomás hay una diversidad espectacular de personas, dependiendo de dónde vives, de las distintas ciudades o regiones, y si nos vamos a América Latina, es completamente un millón de mundos, ¿no? Claro. Oye, Rafa, ¿y cuáles son los FriSoles que todavía falta que lleguen, por los que ya se perdieron, los que ya ocurrieron, los que ya pasaron? ¿Cuáles van a venir? ¿Cuáles conoces que ya están programados y que vienen próximamente, en donde vas a participar, o tienes noticias de que van a ocurrir? O sea, sé que van a ocurrir por todo lado, el que estoy pendiente es del FriSoles de Quito, que es donde vivo, y también es, vamos a participar con una charla justamente, la misma que participé en México, la de Guajay, y es el 8 de mayo, el próximo, de este sábado al siguiente. Perfecto. Oye, y de Guajay, pude ver tu plática, pude ver cómo se utilizan los servicios Onion y el Mumble para poder hacer esta, pues ahora sí que llamada encriptada. Cuéntanos un poquito más sobre por qué el desarrollo de, o sea, cuál es el porqué de desarrollar esta aplicación, cuál es el fin, qué están buscando con estas llamadas encriptadas, y si puedes hablarnos un poquito más para los que no conocen, de qué es la aplicación de la que recién hablaste en este FriSoles. Ya, chévere. A ver, Guajay es una aplicación que te permite hacer conferencias de audio, en realidad las conferencias de audio la hace Mumble, que es un sistema que, para quienes no lo conozcan, se desarrolló originalmente para videojuegos, pero se utiliza, yo lo he utilizado más bien para reuniones con 10, 15 personas, nos metemos en una sala de chat y hablamos. ¿Esto es solo audio, Rafa, o es video también? Solo audio. Solo audio, ok. Solo audio y funciona súper bien con malas conexiones, Mumble como tal. Ok. Pero el problema que tú tienes cuando usas un Mumble normal o usas Jitsi o, y peor aún, si utilizas, yo que sé, Zoom o Hangouts o Skype, es que todo lo que tú haces ahí deja una huella, sobre todo en las, digamos, de las grandes. Entonces, pueden escuchar tus conversaciones, pueden grabar tus conversaciones si quieres, monitorean tus metadatos, o sea, con quién hablas, desde dónde, desde qué dirección IP, cuánto tiempo te demoras. Entonces, tú no puedes tener una conversación sin dejar rastro. Si tú implementas tu propia infraestructura con software libre, mejoras un montón, porque ya tienes tu propia infraestructura. Pero tienes que hacerte cargo de eso. Tienes que tener a alguien técnico que maneje eso, alguien que esté vigilando que todo funcione bien. Incluso así, por ejemplo, si uso Mumble, las llamadas son cifradas desde el cliente, de la máquina cliente al servidor. Pero las llamadas no son cifradas entre extremos, como en símbolo, por ejemplo. Entonces, ahí tú tienes el problema de que si la persona que administran no es éticamente correcta, podría también estar testeando, a pesar de que esté en tu organización. Y si es éticamente correcta, tienes el riesgo de que mantener un servidor que está funcionando 24 horas al día tiene sus riesgos. No puede estar seguro, puede algún rato fallar y por ahí si fallan y te enteraste. Entonces, y además necesitas la plata para tener a alguien ahí o alguien que sea dispuesto a hacerlo, dar tiempo y eso es complicado. Entonces, los servicios Onions de Tor te permiten a ti publicar un servicio TCP, cualquiera que fuere, como a la red Tor. Cualquier otra persona que esté en la red Tor se conecta, puede acceder a tu servicio. Entonces, esto se usa mucho para hacer las páginas web, páginas web.onion. Y como no necesitas una dirección IP pública, lo puedes hacer con la conexión común de tu casa. Puedes tener tu sitio web y la gente se conecta a tu sitio Onions. Yo lo uso también, por ejemplo, yo tengo un Nextcloud instalado ahí en mi casa, en una laptop vieja, en un baño viejo que ya no uso, le digo el Rata Center. Y así sincronizo mis archivos importantes, mi archivo de contraseñas lo tengo ahí, lo sincronizo entre las computadoras de las que trabajo y lo puedo hacer de forma remota, etc. Entonces, tienen esa flexibilidad. Mamble y Tor funcionan normalmente bien con todo lo que es TCP. Y normalmente la transmisión en tiempo real no es TCP, sino es UDP. Es UDP, ajá. Y el problema que tienes ahí es que muy poco software es compatible con TCP, que sea, por ejemplo, de voz a UDP. Pero Mamble sí es. Mamble funciona sobre Tor. Yo estaba seguro de que Mamble no iba a funcionar sobre Tor. Sí, pero porque cuando tú te comunicas por Tor, pegas tres saltos para estar ahí a una página web. Cuando tú te comunicas a través de servicios de Onions, son seis saltos. Tres saltos desde tu máquina y de ahí tres saltos al servidor, porque el servidor también tiene anonimato. Ajá. Sin embargo, sorprendentemente funciona bien. O sea, bastante bien. Lo hemos hecho a Wajai más parecido a comunicaciones de walkie-talkie, donde tú aplastas para hablar. Ajá, ajá. Entonces, tú aplastas, se va el audio y la otra vez se responde. Pero es casi, casi como una conversación normal. Es sorprendentemente bueno. Y eso es gracias a la calidad que tiene Mamble. Ajá, ajá. Entonces, lo que hicimos nosotros debe ser una aplicación chiquita, que lo que hace es, cuando tú pones, similar a lo que vendría ser Zoom, uno pones de iniciar sesión o unirte a una sesión, no tienes muchas más opciones. Cuando tú pones iniciar sesión, lo que hace es, genera un servicio Onions, luego tú pones los datos de la reunión, puedes ponerle clave o no, y tú mandas del servicio Onions, generas el servidor Mamble en la misma máquina de una de las personas que participan. Por ejemplo, van a participar cuatro personas. Una de esas personas hace de host, pero el host no es como Zoom, que está en el servidor de alguien más, sino el host es la misma máquina y las otras personas se conectan en esa máquina y hablan. Entonces, la conversación es solamente entre esas personas. Los servicios, bueno, Mamble tiene una capa de cifrado, que nosotros la usamos porque no hay como quitarla, pero no la, digamos, no es necesaria porque usamos, la seguridad en sí está en los servicios de Onions, que toda la comunicación de Onions siempre es cifrada, no puede no ser cifrada, entonces tú no puedes tener una llamada de Oaxaca y que no esté cifrada. Y la llamada se queda entre las personas que participan en la reunión. Te evitas tener la posibilidad de tener un adversario que tome control del servidor y quiera vigilarte. Y de ahí las reuniones duran lo que dura la, o sea, el servidor Mamble, que lo publicamos por el Onions, está presente el tiempo que dura la reunión. Tú finalizas la reunión y se acabó ese servicio Onions, incluso el siguiente empieza con otra dirección, etcétera. Entonces, es bastante, bastante seguro, ¿no? Es difícil encontrar otro software en el cual puedas ocultar el hecho de que la conversación está existiendo. Eso es, por ahí, en teoría, Tox puede funcionar con Tor, pero Tox nunca funcionó bastante bien. En cambio, esta cosa aquí, unimos dos proyectos súper chéveres y salió algo bien chévere. Ya puse por aquí, bueno, de hecho es al revés. Ahí está la dirección. Está bien, es wajay.org. Para los que nos están escuchando en el podcast de audio, es w-a-h-a-y-g-a punto o-r-g. Entonces, dense una vuelta. Funciona en Linux, ¿no? De momento funciona solo en Linux. Tú podrías conectarte desde un celular Android a una reunión que alguien organizó en Wajai utilizando el programa Plumba, creo que es, que es un cliente de Mammol para Android y con Orbot. Entonces, tú le dices a Orbot que Plumba pasa por Orbot para conectarse a Internet y con eso tú sales, te puedes conectar a una reunión de Wajai. Y lo podrías hacer desde Windows o Mac si tú logras que Mammol se torrifique, porque básicamente es Mammol. O sea, no es que tenemos el protocolo Wajai y necesita otro Wajai para conectarte. Entonces, tenemos planes para futuro también que Wajai funcione con Windows y Mac. Ya, ya, ya. Los móviles sería muy interesante que fuera fácil que se incorporaran, ¿no? Porque mucha gente está en móvil y creo que es una buena opción. Te iba también a preguntar, Rafa, ¿cómo? Ahora sí, ¿quiénes son los que desarrollan esta aplicación? Ahora sí que sé que eres parte de este equipo, pero cuéntanos un poquito más, ¿quiénes son los que están detrás de todo esto? Claro, somos del Centro de Autonomía Digital. Somos una ONG que está, que funciona aquí en Quito. Estuvo, me parece, unos dos años también, o un año y un poco más en Brasil. Y anterior a eso, la persona que inició este proyecto es, hola, Vinny, que les contaré un poquito más quién es. Pero él antes trabajaba en una empresa grande, una transnacional que se llama ThoughtWorks, y que abrió oficinas en Quito aquí en el 2013, entonces vino a vivir acá en ese año. Y por ahí en el 2015 empezaron a armar grupos para colaborar con proyectos de software libre que trabajen en privacidad. Entonces, los equipos de hola en ese entonces, por ejemplo, colaboraron, ayudaron a hacer el plugin de Let's Encrypt para NGNX. Colaboraron en algunos temas con el proyecto Thor, con el proyecto Tails. Por ahí estuvieron desarrollando la versión 4 de OTR, que es el protocolo para chat cifrado extremo a extremo. Y de ahí, por ahí del 2017, se vendió ThoughtWorks y empezaron a trabajar como una ONG, se fundó el Centro de Autonomía Digital en Sao Paulo, y de ahí pasaron un tiempo y vinieron acá a Quito otra vez. Y empezamos en abril del 2019. Y desde ahí estamos trabajando. Tenemos, además de Wajai, otro proyecto chévere que tenemos es COY.IM, C-O-Y.IM, que este es un cliente de chat seguro, que justamente combina OTR con Thor. Entonces, pues, es relativamente fácil crearse una cuenta de, una cuenta de chat anónima con COY.IM, porque siempre estás trabajando a través de Thor y tienes algunos servicios públicos que ya los puedes crear. Que hacerlo con Pitching o Gahim u otros clientes es bastante más complicado porque tienes que ir configurando todo para que te funcione con Thor, por ejemplo. Acá ya viene todo funcionando. Oye, Rafa, y cuéntanos un poquito más sobre Olavini. La verdad es que acá en México tal vez no todo mundo se ha empapado de este caso y creo que está relacionado también con, de alguna manera, con una secuela de Julian Assange y su expulsión de la Embajada del Ecuador. No sé si estoy en lo correcto o no, pero es lo que llegamos a escuchar por acá. Desmiéntenos un poquito o más bien oriéntanos en este sentido. ¿Qué pasó con este caso? A ver, verás, justo en abril cuando ya empezamos con el CAD aquí en Quito, tuvimos, digamos, un, ¿cómo se llama? Un startup, un, no, un, bueno, empezamos, tuvimos una reunión y vivimos como íbamos a salvar el mundo, íbamos a crear herramientas cheverísimas, íbamos a colaborar con proyectos que ya existían, todo estaba súper lindo, yo estaba en el trabajo de mis sueños. El primero de abril, no. El 11 de abril le quitan la, le quitan la, ¿cómo se llama? La, ah, el asilo a Julian Assange. Y ese mismo día, Ola iba a viajar a Japón a unos cursos de artes marciales. No es que uno va al aeropuerto y dice, véndame un pasaje para Japón. Esto es un viaje que él tenía planificado con mucho tiempo antes. Pero pasó que cuando él se disponía a subir al avión, lo detuvieron porque la ministra de gobierno, el presidente de la república, decían que él trabajaba para Wikileaks, porque, que trabajaba para Wikileaks y que estaba trabajando en atentar, desestabilizar el gobierno y que por eso lo detuvieron y que tenían todas las pruebas y que todas las pruebas iban a ser públicas y que iban a entrar a la fiscalía. Entonces, lo metieron preso 70 días y durante ese tiempo nunca pudieron decir qué sistema atacó. O sea, te acusan de atacar sistemas informáticos, pero no son capaces de decir qué sistema informático atacaste. Es como que a mí me acusen de asesino y digo, bueno, ¿a quién maté? No sé, pero tú eres del asesino. O sea, necesitaba un culpable. Y también, y parece que lo, el vínculo que le hicieron es que era amigo de Assange, lo fue a visitar como un par de veces al año. Entonces, en todo ese tiempo fueron como 10 o 12 veces que, que, que ahora lo visitó a Julián, que no es ningún crimen, un montón de gente ha ido a visitar a Julián Assange en la embajada de Ecuador. Pasó el tiempo y le decomisaron todos sus dispositivos electrónicos, digamos, informáticos, tenía bastantes, tenía algunas laptops, tenía un montón de memorias USB. Y, por ejemplo, para que vean el ridículo de eso, la fiscalía tomaba fotos de eso y ponía en Twitter, porque además de la fiscalía en Ecuador hace las diligencias por Twitter, ¿no? Y ponen así como si estuvieran mostrando pistolas y, yo qué sé, paquetes de cocaína, ponen ahí computadoras, iPad. Se le encuentra culpable de los pendrives, ¿no? Así como... Claro, es, y medio este, matizando porque, bueno, ¿por qué tiene tantas computadoras? ¿Qué tipo tan raro, no? ¿Quién tiene tantas computadoras si no es que está hackeando a varios gobiernos? La prensa inventaba historias que luego no tenían nada que ver, que habían varios gobiernos en el mundo que le buscaban, cosa que hasta ahora, dos años después, no ha pasado. Y algo interesante, todos los dispositivos que le... Porque de aquí, más o menos, como querían hacerlo es, ok, cogemos tus computadoras, toda tu vida digital, no importa que hayas hecho, de ley hay algo con lo que te podemos incriminar ahí y te jodiste. Y lo que pasó es que Ola tenía prácticamente todo cifrado. Entonces, iban a necesitar unos varios cientos de años para poder sacar esa información y no avanzaban y veían cómo extender el plazo. Incluso vincularon a otra persona para tener más días de instrucción fiscal y la otra persona le había vendido un servidor a Ola, pero bueno, entonces eres sospechoso. Ajá. Y pasó el tiempo y lograron descifrar el iPhone de Ola porque tuvo la mala suerte de desbloquearlo en el edificio de su ascensor y eso fue captado por la Cámara de Vigilancia y de ahí le sacaron el código descifrado y de ahí lo que encontraron fue una foto del 2015 que él había mandado a un amigo diciendo, ve, CNT, la Telefónica Nacional, tiene un... expuesto un servicio Telmet, a Internet Público. Estamos en el 2015. Cualquier sitio civilizado no hace eso. Telmet ya no se debería usar como un servicio nunca. Es una estupidez, no descifrado, es inseguro. Además, decía el nombre de la agencia de... ¿cómo se llama? De Inteligencia del Ecuador, la CENAIN, en ese entonces. Entonces, le mandó la foto a su amigo que estaba trabajando en algo con el CNT o tenía un contacto para decir, oye, acá está mal, revisen esto. Y esa foto se quedó, pero seguramente, si es que pasó eso en un chat de WhatsApp, y esa es la prueba irrefutable de que él se metió a un sistema informático a pesar de que la foto de Telnet dice no login, o sea, no puso el usuario ni la clave. Y eso dice en la foto. Ajá, ajá. A tal punto que la Electronic Frontier Foundation escribió un artículo diciendo por qué esto es una estupidez, porque es como que tú ves un letrero que dice peligro, no entras y le tomas una foto. Y entraste, ¿no? Ajá. Y esa es la prueba irrefutable de que sí entró. Luego se inventaron que no, porque se metió a una red privada. Y entonces tuvo acceso a la red. Y lo cual no tenía sentido, porque el Telnet que había hecho él lo había hecho por Tor. Había puesto como Torsox Telnet, la IP. Y cuando tú usas Tor, no puedes entrar a un IP privado. A no ser que sea un onion, pero ese no es el caso. Cuando tú usas Tor, pegas tres altos por internet y sales desde otro país a un IP público. No tiene sentido decir que estaba ahí metido en una red privada. Entonces, a la final le cogieron como... como pato, como chivo expiatorio para distraer la atención de lo que estaba pasando con Assange. Inventaron historias, los medios de comunicación la uparon. O sea, fue una situación horrible. Para mí, que no viví ni el 5% de lo que vivió Ola, fue feo, porque, o sea, cuando tú estás en tu nuevo trabajo y de repente le meten preso a tu jefe y de repente tienes la prensa inventándose historias por todo lado y tienes que salir a desmentir y... Ajá, ajá. Pero tú pondrías la mano en el fuego por él. O sea, en ese entonces, yo no sé si vendría la mano por el fuego por nadie, pero primero que le demuestren que hizo algo, ¿no? Y qué es lo que hizo. Y eso ahora no pasa. Y me parece a mí que se metieron en un lío tan complejo que ahora no saben qué hacer. Entonces, lo que han hecho es que siguen posponiendo la audiencia. No me acuerdo si fue en enero, pero hace unos meses se inició la audiencia preparatoria de juicio y la suspendieron por ni sé qué y no la vuelven a iniciar. Y estamos aquí en la deriva, ¿no? O sea, el pobre estuvo preso 70 días en una cárcel de Ecuador que no son las cárceles más bonitas en plena crisis carcelaria donde habían amortizamientos en varias cárceles por suerte en la de él, pero... Y también le tocó este confinamiento, ¿no? Me imagino. ¿Sigue en prisión? ¿Le tocó este confinamiento? No, no, no. Estuvo 70 días preso. Luego hubo un habeas corpus que se le concedió porque hubo varias violaciones de sus derechos, por ejemplo. Estuvo 30 horas sin ver a su abogado ahí secuestrado de una patrulla afuera del aeropuerto. Un montón de cosas que no debieron haber pasado de un país civilizado, pero bueno, no sé. A veces no somos tan civilizados por acá. Esas historias pasan en todos lados, Rafael. No estamos exentos de que eso ocurra por acá en estas latitudes tampoco, no te preocupes. Oye, fíjate que ya nuestro tiempo se nos está agotando, pero tengo que hacerte esta pregunta. No te voy a dejar ir antes de hacértela. Y es, pues, como una persona tan cercana al software libre y que, pues, has estado en esta trinchera desde hace tiempo difundiéndola y, pues, abanderándola, ¿no? Ahora sí que en tu localidad y como lo dijiste en otros lugares. ¿Cuál es tu percepción acerca del regreso de Stalman hacia la Free Software Foundation? Ahora sí que tu lectura es buena, es mala, el software libre tiene que ir evolucionando. ¿Cuál es el futuro? No sé. ¿Cuál es tu lectura? Yo he estado bastante, no he metido mucho en el tema. O sea, entiendo que Stalman es complicado. Yo lo traje a Ecuador alguna vez y tiene un carácter súper, súper jodido, pero cuando tú lees lo que él escribe por otro lado, en cambio, es un visionario, es un tipo complicado. Es jodido cómo trabajar con él. Yo no me imagino trabajando en la misma organización que él. Pero ya sé, entiendo que hizo comentarios que fueron luego más o menos sacados de contexto, pero no sé. Por otro lado, él fundó la Free Software Foundation, fundó el proyecto New, ha sido toda su carrera. Hay gente que comete estupideces en todos lados. Yo no soy miembro de la Free Software Foundation como para decir, sáquenlo. Y un montón de gente que insiste en sacarlo tampoco es miembro de la Free Software Foundation. Tampoco creo que la Free Software Foundation es la única organización que existe en defensa del software libre. Ni debe ser la única ni la que necesariamente lidere. Pero yo creo que todos somos complicados, dijo Dios, de alguna forma. Stallman tal vez más que la mayoría. Pero creo que sus contribuciones son importantes y creo que tienes espacios desde donde él ha trabajado ya casi 40 años. o sea, no sé, creo que es medio parecido a la bronca que hubo entre el Open Source y el software libre en los noventas que igual estaban hartos de Stallman y lo que hicieron la Open Source Initiative y ahora es como otro round me parece. El software libre es más que Stallman, el software libre son el Free Software, somos gente gente que nos gusta apropiarnos de la tecnología o compartirla, la tecnología, que nosotros controlemos la tecnología, no que la tecnología nos controle a nosotros y creo que tenemos que enfocarnos más por ese lado. Perfecto, Rafael. Oye, pues te agradezco muchísimo esta plática, la verdad, la disfruté mucho, muchos temas muy interesantes y pues esperamos volverte a tener aquí en Creadores Digitales en este podcast de tecnología y ciberseguridad porque tienes temas muy interesantes acerca de privacidad de datos y hay que hablar de la privacidad de los datos porque no se está hablando lo suficiente, creo yo. Entonces, cuando gustes, aquí está tu casa. Ya saben cómo contactarme también. Perfecto, gracias, Rafa. Vengo. Listo, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Pues así estamos, Alina, ¿cómo ves? Y antes de que pasemos con nuestro siguiente invitado que yo sé que ya está listo y preparado para platicar con nosotros largo y tendido acerca de lo que está ocurriendo o bueno, de lo que intentó pasar con la parte del padrón, quiero hacer unos anuncios parroquiales exageradamente rápidos porque están relacionados con este contexto del flisol. Mañana hay flisol en el, bueno, es el flisol de Toluca, del Instituto Tecnológico de Toluca y tu servilleta, es decir, yo voy a estar dando también un tallercito a las 11 de la mañana de mañana sobre cómo asegurar tu Linux con fail to ban. Entonces, Rafa, no me dejen solo, ahí conéctense, hay espacio para todos y pues quiero también aprovechar para recordar o dar este mensaje a Alex Arellano, uno de los coordinadores que llevó el flisol Toluca durante muchos años, un muy buen amigo y que bueno, pues nos dejó abruptamente, solamente quiero decir que Alex, donde quiera que estés, aquí te recordamos. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita, compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Gracias!